El próximo galardón es para una empresa de ámbito regional que posee más de una década de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Dando servicio como proveedor de internet en el aljarafe sevillano, así como de telefonía móvil e internet 4G, esta empresa lleva las comunicaciones de alta velocidad a áreas rurales con magníficos resultados. El Premio Andalucía Excelente 2024 en la categoría Telecomunicaciones es para Liberatel Comunicaciones SL. Recoge la distinción Francisco José Curiel Hernández, CEO de la empresa y entrega al galardón Antonio Queijeiro. ¡Gracias! 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 Buenas noches. Ante todo, quiero felicitar a todos los premiados aquí presentes esta noche. Para mí es un honor compartir en este momento con ustedes y celebrar junto el compromiso con la excelencia en nuestras respectivas áreas. Agradezco a la organización por este galardón y su labor por la promoción de las empresas andaluzas. Quiero agradecer a mi mujer, socia de la empresa, por su apoyo a este proyecto que empezamos juntos hace ya muchos años. Agradecer a mis empleados, ya que su trabajo y su espíritu de equipo ha contribuido a que Liberatel sea lo que es hoy. Y este galardón es un testimonio de su dedicación y talento. Agradecimientos también a nuestros comerciales, su esfuerzo y capacidad para conectar con nuestros clientes y su energía para llevar nuestra visión a cada rincón son fundamentales para nuestro éxito. Sigamos trabajando juntos para alcanzar una nueva meta y seguir haciendo de Andalucía un lugar donde la innovación y la calidad sean la norma. Muchas gracias.